Hola seguidores de Indirecto TV, es un placer para mí el poder llegar a la comodidad ya de sus hogares como lo hacemos todas las semanas. Hoy hablaremos de la escritora Mercedes Rohn, ya hemos hablado de ella. Es una joven escritora española que ha triunfado en la White Pad, donde tiene millones, pero millones de seguidores. Los dos primeros títulos de esta saga, Culpa Mía, llevan más de 33 millones de lecturas acumuladas. Muchos quisieran esto. Actualmente se encuentra escribiendo la tercera parte de esta saga. Hoy hablaremos de este segundo libro, La Culpa, la culpa es tuya. Cuando Noah se enamora de Nick, sabía que la relación no iba a ser fácil, son por los opuestos, fuego y electricidad. Y cuando están juntos, salen chispas, de todos los sentidos. Hasta ahora la pasión ha sido más fuerte que el orgullo, pero la diferencia de edad, la universidad, las fiestas, sus padres, los fantasmas que acechan a los dos, los ponen a prueba una y otra vez, como una bomba de relojería que amenaza hacerlos estallar. Pero, ¿está Noah realmente preparada para enfrentar sus miedos y volver a confiar en alguien? ¿Podrá Nicolás dejar atrás ese pasado y abrir su corazón a una sola persona? Veremos. La saga romántica protagonizada por un chico malo, de gran corazón y una chica buena, con muchas agallas. Pues bien, te recuerdo mi nombre, Salvador Chávez, te espero en redes sociales. Si algo te gusta, por favor compártelos, danos un like, no seas así. Nos vemos la siguiente semana con más recomendaciones literarias y recuerda que la letra con gusto entra. Muchas gracias.